Directo Sur está en la base, dice acá. Mmm... ¿Dónde nos está llevando este? ¿Esto qué es? Esto es todo AT, man. Man, es todo AT pirándose a nosotros. Hay infantería con Ignifist ahí atrás de ese árbol. Digo que se podía hacer PB, no sé. Está loco este. Vámonos de acá chicos, vámonos de acá porque nos van a matar. Nos trajo la muerte este pibe, vámonos. Nos vamos por donde vinimos, eh. Sí, Fate, marcha atrás. Estamos perdiendo un montón de tiempo. Perdón, perdón. Es que me quería poner de frente para los tanques que están ahí. No sé qué van a ser. ¿Qué tanques? Le dije que hay tres tanques en la ruta. Oh, man. Uh, sí, para. Los que estamos dando vuelta, meten la cola uno para cada lado, ¿sí? Eso, eso, vamos por ahí. Contacto, contacto. No te puedo creer. No frenes, Pardo, sí, no frenes. No frenes, no frenes. Giralos, giralos, giralos. No frenes, no frenes, Pardo, no frenes, ir para atrás. No frenes, ir para atrás. Pardo, no frenes, ir para atrás, por favor. No frenes, no frenes, por favor. No frenes, no frenes. Dime un ángulo cuando te das, Nico. Dale. Hay una vez más Disparenle las torretas, perdón que no te ganen la espalda Perdón que no te ganen la espalda Algunos salten a mi tanque que no estoy disparando en las 68 Bien bien Vamos por el último Hay uno mas Uy somos un monton Persigalo, persigalo Reparemos, reparemos Reparemos No se como vivimos Lo que nos trajo aca Es un deselogrado Vamos juntos Ahí esta PUSH 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 Mira Alvaris, alvaris Tiren, tiren, tiren Johan dispara eso Voy recargando No vamos, no vamos PUSH 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 Que linda vista Vamos Te digo donde le haces mierda Desde donde lo tengo que encarar Venide del South East Te hago una marca No veo minas Ahí, ahí no esta viendo la watch Vamos, empujemos chico con todo Empujemos, empujemos, empujemos No la destruyan, no la destruyan Sigan de largo, sigan de largo Sigan de largo, sigan de largo No frenen, no frenen, no frenen Gira a la izquierda, son 5 tanques ahora Eso es eso Vamos vamos, ganemos la espalda Ganemos la espalda, ganemos la espalda No se peguen tanto Alijense un poco Vamos, disparen chicos No paren disparar Bien, bien, bien Péguenle al LTD Péguenle Al allá, al allá Batea Delta Calmate Todos para atrás Todos para atrás Todos para atrás Perdón eh, me tuve que ir para atrás Dos vehículos, dos LTs al norte Tres, cuatro, cinco, seis, seis Seis Ay men, Norte Norte, 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 están los LTs Estamos huyendo, estamos huyendo Prepárense para ir al norte Turn around, turn around, turn around, north Face north, face north, right now, right now, right now Dame ángulo, derecha, derecha Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Escuchame, mandate por acá Urgente, dale Tienen uno trackeado Vamos Avanzale, face Dale, dale, dale No frenes, no frenes Está, está el camión de 82 Bien, bien Bien, bien, bien Bien Bien, 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 chicos, bien Se los repelimos así que juega la concha de la hora Vamos Hermoso, hermoso, hermoso Uno muerto Segui, 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 segui Segui, segui, segui Dos tanques confirmados La calle, sigan avanzando si quieren eh Go, go, go Go, go, go Nick, todo tuyo el cuando vuelas Vamos para atrás chicos a la ruta Los tanques se ocupan, si, los tanques se ocupan No tengan miedo chicos Nick, te dejo esto Repárenlo chicos que le pegan nos, si Vamos de nuevo a la ruta, si chicos Osea, no tenemos que dividirnos todos eh Fate como es Delta, Nick from me escucharon, no, repárense, le pegan nos Mike, ¿cómo es el metal ubicado? Vamos, vamos Vamos Ponete cerca de la base porfa Bien chicos No se cuantos tanques perdieron los palos Un montón chicos, nos tratamos de flanquear pero no se Quien, creo que los vio Fate, no se quien los vio Al sur Al sur, al sur, al sur Fate, segui al otro, segui al otro